y se han anunciado importantes determinaciones por parte de la presidenta y de sus principales funcionarios allegados ahí en la Casa de Gobierno. Nos informa Fanny Zúniga, vamos de inmediato con ella. Buenas noches, ha terminado y ha concluido este Consejo de Ministros que por lo menos dirigió en dos jornadas la presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento. En este momento estaba específicamente el titular de comunicaciones aquí en el Poder Ejecutivo presentando a la nueva comisionada presidencial para la compra de los medicamentos y también hospitales y ha manifestado principalmente para este último factor. Comisionada presidencial de salud para construir nuevos hospitales, la señora Sandra Inés Ramírez trabajará de hombro a hombro con el ministro de salud para este tema de la construcción de los hospitales. Pero también un tema que ha llamado la atención y que obviamente en materia económica es muy importante es la adhesión de Honduras al CAF y que ya se informó, se hizo el primer desembolso, el primer pago a este multilateral. La presidenta de Honduras también aprovechó para hacer nombramientos especiales, saludos especiales a los funcionarios de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, N.E. Vamos a escuchar en este compendio de informaciones a la presidenta de Honduras, Irizio Mara Castro Sarmiento. La responsabilidad de la transmisión, igual también la responsabilidad de la reducción de las pérdidas de las pérdidas de las pérdidas de la empresa nacional de energía eléctrica. Esto le da un aliento al pueblo porque prácticamente es devolverle al pueblo lo que le corresponde. La empresa nacional de energía eléctrica es un bien del Estado y es un bien del pueblo hondureño. Así que yo quiero felicitarles y darles también un fuerte aplauso. Igual también, compañera Rixi, felicitarla porque también nos dio una buena noticia hoy, que se va a hacer el primer pago para... ¿Ya lo mandó? Muy bien. El primer pago al CAF y por primera vez que vamos a ser parte de este banco, vamos a ser parte también de la Junta de Directores en el CAF. En la conducta alimentaria y síntomas psicopáticos. Parte de los detalles o parte de lo explicado por la presidenta de Honduras, Irizio Mara Castro Sarmiento. Y para concluir este primer contacto, compañeros, quiero informar los que también se decidió y se votó a favor de la construcción de 12.000 centros educativos. Quedó aprobado al tiempo también el decreto ejecutivo 41-2023, lo que tipifica que en el presupuesto general para 2023-2024 debe de quedar presupuestado para el registro nacional de las personas 100 millones de lempiras para mejoras en la institución. Y hubo otros temas de importancia que quedaron pendientes para la próxima semana. Y además de eso ya se pidió la publicación de la autorización de la compra directa de granos básicos, pero también se detalló que habrá, a consecuencia de esto, un 25% de descuento en la venta de granos básicos en la suplidora nacional Banasupro. Vamos a seguir pendientes de otros temas de importancia que se trataron también en la primera fase de la reunión del Consejo de Ministros de este día, en donde se detallaron aspectos importantes con respecto al término del...